Lo veníamos anticipando recién con Milba. Andrea es la mujer que cayó a las vías del subte después de ser empujada por un hombre que se desvaneció. Es cierto, recordá que el subte alcanza a frenar a tiempo, era una mujer la que lo comandaba, ella logra sobrevivir. Y pudiste hablar, María Julia, hace minutos, ¿no? Si hablamos con la mujer, ¿cómo están? Que salvó milagrosamente su vida, ¿no? Después de haber caído a las vías, después de ese golpe, ese impacto tan fuerte del hombre que se desploma en la estación Puerredón del subte D en el andén y la arroja con el envión, dos metros más allá de ahí, cae de espaldas ella y se da un gran golpe en la cabeza y se fractura el sacro. Estábamos averiguando este mediodía sobre su estado de salud acá en la clínica del Sol, donde está internada desde que la derivaron desde el hospital Fernández. Y en ese momento, porque es el horario en el que tradicionalmente, o comúnmente dan el estado de salud, el parte médico, estaba saliendo ella con su marido por la guardia hacia la ambulancia. Obviamente en esos momentos uno tiene reparos porque, bueno, está inmovilizada, no se puede incorporar. Pero tuvieron la gentileza de detenerse un minuto y hablar con nosotros. Sabíamos que sí quería, a pesar de su estado de salud, tenía deseos de agradecerle a la gente que colaboró para que esto no fuera una tragedia y para que ella pudiera estar como se encuentra hoy. Así que, bueno, si les parece, la escuchamos. Y nos vamos a casa. Bueno, ¿cómo están? Bien, 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 muy bien. La verdad que muy contentos y agradecidos con todos. La verdad que con todos. Andrea, por fin a casa, ¿no? Sí, por fin. Bueno, una alegría. Una alegría. Una alegría grande. ¿Un mensaje para la gente que te ayudó? No, un mensaje de agradecimiento para todos los que me ayudaron y amigos, compañeros, todos, familia, todos los que me ayudaron. ¿Se puede decir que volviste a nacer? Sí. Bueno, y ahora una recuperación larga. Sí, ahora sí. Bueno, ya en casa. Pero ya en casa es otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, gracias. ¿Y para los pasajeros, digo, también? Sí, para todos los que me ayudaron. La moto, hermano, las personas que me rescataron. Y nos vamos a casa. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, una desgracia con suerte. La conductora decía días atrás, la conductora del subte Roxana, que se había enterado que los hijos de Andrea querían ir a abrazarla. ¿Por qué? Porque podían estar con su mamá, tenerla con ellos. Estuvieron aquí junto a su marido Marcelo en la Clínica del Sol pasando el Día de la Madre y ahora seguramente ya en su casa van a mimarla y aprovechar que finalmente esto, que podría haber sido una tragedia, no ocurrió. Gracias, Pepi. Increíble, cada vez que vemos la imagen esa... No deja de impactar. Se salvó de milagros.